Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es lunes 28 de febrero de 2022 y, bueno, pues, según están ocurriendo los acontecimientos, bueno, que son en principio a escala local, aunque parece que puedan terminar a escala global, bueno, pues, me he decidido hacer este vídeo sobre la situación de, pues, la invasión de Rusia por parte de Ucrania. Antes de nada, yo gustaría eliminar todos los eufemismos y decir que es una invasión, no es una guerra, ¿no? Es lo mismo que decir que Franco hizo un alzamiento nacional cuando lo que en realidad fue un golpe de Estado contra un gobierno legítimamente establecido que fue el de la República que terminó en una guerra civil, ¿no? Bueno, pues, hoy en día pasa lo mismo. Si veis aquí, tenemos, pues, la zona que anexionó Rusia en 2014 fue la de Crimea y estos son, bueno, pues, zonas próximas también a Rusia que son, bueno, pues, están, son separatismo porque son identidades que se consideren prorruses, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues, cuando un imperio se extiende, como fue el caso de la Unión Soviética, lanza a su población, en este caso los campesinos, hacia entornos y terruños de aledaños con el fin de establecer la identidad soviética sobre el resto de territorios anexos, ¿no? Ocurre una cosa similar a lo que hoy en día pasa en las guerras étnicas en África que fueron resultado del reparto pre-Primera Guerra Mundial de los imperios coloniales de Europa sobre territorios africanos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que se junten varias cosas, ¿no? Por un lado, el señor Putin seguramente cree que el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, que era un antiguo actor, pues, no llegue tan importante como él, y también unido a que Ucrania no tiene armamento nuclear porque pactó con Rusia en 1994 el deshacese de todas las cabezas nucleares, pues, eso añada bastante, o allana bastante el avance de las tropas militares rusas, ¿no? Aparte de que, bueno, con el número de efectivos y el número de, pues, logística, más que duplica y triplica el ejército soviético al ejército ucraniano, ¿no? Aparte tiene la ayuda de Bielorrusia que, aunque es un país independiente, pues, actúa casi como provincia de Rusia, ¿no? Recientemente, pues, ante las amenaces económicas y financieras del mundo occidental sobre Rusia que, la verdad, a los oligarcas como puede ser el señor Putin o Abramovich o similares, y os haz cosquillas porque la mayor parte de ellos tienen el dinero fuera de Rusia y a quien verdaderamente va a festar ya la población rusa, que está sufriendo, pues, el que por efecto del ataque de estas sanciones económico-financieras sobre el Banco Central ruso, pues, los tipos de interés se dupliquen, ¿no? Subirá la inflación y la gente no va a pasar mal gente que está saliendo a la calle bajo también la amenaza en la propia Rusia, rusa, perdón, Rusia de 20 años de cárcel si atentes a este ataque, ¿no?, que ellos llamen guerra. Esta situación ya es muy similar a la que nosotros no conocimos, pero que conocieron nuestros padres de los misiles de octubre de 1962 cuando Nikita Khrushchev intentó poner cabezas nucleares en Cuba y enfrente estaba, pues, Kennedy, ¿no? Bueno, pues, vieron que la situación enquistaba y que una lucha, una tercera guerra mundial en base a cabezas nucleares podría llevar a la destrucción del país. Algo que reflejó una película de los años 80 que se titula Juegos de guerra, en la cual, bueno, pues, al ordenador central de la OTAN se ponga el juego de tres en raya para que vea que ninguna persona, ningún país ganaría en una situación de conflicto internacional, ¿no? Pensemos que la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que fue el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día todavía trae como efecto el que muchos bebés estén naciendo con malformaciones siendo de tercera y cuarta generación, bueno, pues, representaría un alfilerazo, un alfiletazo respecto a algunas cabezas nucleares de las 12.000 aproximadamente que hay actualmente, repartidas, pues, unas 6.000 estén Rusia, aproximadamente 5.000 Estados Unidos, también tienen Francia, Inglaterra, India, Pakistán, China o Corea del Norte, ¿no? O sea, hubo, creo que no sé, fue Harvard, recientemente hizo una especie de simulación en la que se veían qué ocurriría en el lanzamiento de misiles y la muerte inmediata de población global sería, vamos, algo que no sería para nada asumible, ¿no? El problema es que, bueno, pues hay una lucha de egos ahí muy importante y que también me gustaría relacionar con el poder del sistema, del Club Bilderberg, ¿no? que o bien mueven los hilos o bien ciertos personajes de prepotencia política y económica pretenden acceder a él y bajo esa imposibilidad de entrar y de ser filtrados por esa red que impide el llegar ahí, bueno, pues amenacen con terminar con todo como lo conocemos, ¿no? Esperemos que no lleguemos a ello, pero la situación es bastante pliaguda, ¿no? Por eso hay varios aspectos, uno, el que seguramente el señor Putin considera que el presidente no es tan importante como él, el que Ucrania está desmilitarizada, no tiene cabezas nucleares que al no pertenecer a la OTAN no se puede aplicar el artículo número 5 que sí que se podría aplicar sobre Polonia, sobre Hungría, sobre Rumanía o sobre Turquía que sí pertenecen a la OTAN y en caso de ser agredidos podrían ser defendidos si eso oye alguna solución, viendo cómo están las cosas y que los efectos de, bueno, pues de estas supuestas sanciones económicas y financieras, quien les va a surgir siempre son el pueblo ruso que seguramente, maldita gracia, ya está haciendo esto que está pasando, ¿no? Conclusión, como no rebajemos el perfil, este perfil belicista, perfil alto de ver a ver quién la tiene más grande, parece que están a ver quién la tiene más grande en Occidente y en Oriente, pues estaremos al borde del precipicio, ¿no? Todo pues resulta de una mala, digamos, desmilitarización y una despolitización de conflicto pues surgida a finales del siglo XX cuando los bloques desaparecieron recordar también que no podemos olvidar que muchos de los fundamentalismos y de los luches y de los ataques del fundamentalismo contra Occidente son resultes también de, bueno, pues los creen pretorianos en contra de el avance del bloque comunista sobre ciertos entornos no solo hay que ver la situación geopolítica, donde estaba Afganistán, donde estaba Libia, etc. Bueno, como siempre podéis utilizar el vídeo para lo que queráis porque va bajo licencia Kerati, como es la situación, vuelvo a decir, que me parece muy peligrosa, quien está sufriendo de momento ya la población de Ucrania nosotros estamos sintiendo, bueno, pues ya la subida y los efectos del precio del petróleo de gas natural y por eso, bueno, pues estas sanciones que parecen a todas luces irresorias sobre una potencia tan importante como Rusia, que tiene no solo petróleo, gas natural sino que tiene un montón de materias primas y minerales que, bueno, pues la hacen, pueden hacerla autosuficiente durante mucho tiempo. La única solución, pues rebajar el perfil, intentar, bueno, pues, por qué no romper esta identidad de bloques, en la que unos parecen los buenos y otros parecen los malos para los buenos los malos son los de enfrente y viceversa, está este mal entendimiento de la identitividad y la mala compresión de la alteridad y conceptos similares de la antropología. Como siempre, muchas gracias. No quisiera marchar sin recordaros la importancia de un libro que escribieron tanto al unísono, Engels y Marx, que se titula El manifiesto comunista, escrito en 1848, que hacía 200 años, en los que se describe cómo el sistema capitalista atacaría al sistema capitalista y lo llegaría a destruir. Por cierto, que nadie piense que Putin llegue comunista, sino que llegue un capitalista, un oligarca de gran poder, como otros que aparecieron en Rusia, paradójicamente, después de caer el bloque comunista. Por eso, algunos pensamos que nunca, de verdad, existió un comunismo en ningún país, sino que fueron, bueno, dictaduras disfrazadas de sistemas comunistas, tanto totalitaristas como los que tienen enfrente. Un abrazo y hasta la próxima.